Que ruido mi gente, aquí andamos chambeando Vamos tempranito, vamos a ir a este condontrino, ahí con las flores Porque le pedí chance, pues se da cuenta, condontrino es camarada Y le dije, oye condontrino, hago un paro, quiero que la gente vea Porque igual ya me pidieron una señora de, no sé, Baja California, no sé dónde Me pidió la señora que fuera a grabar para allá condontrino, que según son amigos y eso Y que tiene mucho tiempo sin ver las flores Bueno, entonces yo le pedí chance a don Trino para grabar ahí Para grabar y que los plebes, los trabajadores de él, pues me mostraran cómo es la cosa ahí Y la fregada y pues todo lo que tiene don Trino Entonces, pues don Trino, pues amablemente como él siempre Entonces me dio chance, me dijo, si está bien, me dijo, entonces mañana, 20 temprano Ahorita relativamente es temprano, está hasta medio fresco hasta ahorita el clima Y vamos para allá con él Entonces, también voy a ir con el güero pipisqui porque el güero pipisqui me Me dijo Me dijo que quería salir de unos videos y ahorita lo voy a convidar Nomás que todavía no sé si va a poder Va a poder, pues entonces ahorita voy a agarrarles prevenido A ver qué onda De hecho, luego hice una llamadita y ahorita les aviso qué onda, plebe Ahí estamos mi gente Mi gente, ¿qué creen? Malas noticias y buenas a la vez Malas Malas porque el güero pipisqui no va a poder acompañarnos esta vez porque me dice que han ocupado Pero, ¿qué creen que han haciendo, loco? ¿Anda trapeando? O sea, está bien, no es malo trapearnos Pero, o sea, no me imagino el güero pipisqui, pues No sé, no me imagino el güero pipisqui, pues No sé, no me imagino el güero pipisqui, pues No sé, no me imagino el güero pipisqui, pues Ahorita vamos a llegar a su casa a como saludarlo y lo vamos a grabar, loco Mira, mi vieja, limpiando A ver, pero, ¿qué va a tener bien al marido, pues? Eso, mamona Quitamos la casa de güero pipisqui Usted sabe, usted comprende como, 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 como Vamos de casa, vamos de casa Usted sabe que la casa no puede estar sucia para, para la mujer ¿Por qué? Porque, pues, la que mantiene En este momento, pues yo Estoy haciéndole, vamos de casa Ya no sabes que eres, si, ama de casa, hombre Ya lo sé, güera, neta Tengo tanto tiempo soltero que no sé que soy, ya, neta Si El güero está con gorrito, ¿verdad? No, es que está hace mucho frío aquí Está frío Y por la neta, está más frío aquí que afuera Estaba rompado con, con patro cobibes, no lo van a creer Pensé que estaba en Chihuahua todavía Ah, este es un mil de casa, ¿no? Cuando quieras venir, nomás Toca la espalda porque a veces no estoy Y güero que te llega un chingo de gente aquí No estoy trapeando ahorita porque, pues, me di cuenta Que le salen muchas manchas al piso Y, pues, la neta, pues, uno como soltero, pues Acabemos a darse cuenta de esa madre Ay, cabrón, pero por qué mancha Le salen manchas al piso Pegajosas Y... Fíjate qué raro es eso Mi mamá me pregunta, ¿y es la mancha? Es la coca, le digo yo a mi mamá, le digo coca Ay, me quedé pegada La risa No, es que es la trampa de la raca, le digo yo La trampa de la raca Que me olvidó quitada, le digo yo Ah, está bien, pero la quita mañana Y ahorita me chinga Esa camiseta Mi gente, pues, miren, esta camiseta que traigo aquí Dice mi nombre, Juan Ramón Así me llamo yo, no me llamo el de WhatsApp Juan Ramón Esta es de Selmanía Selmanía es un negocio de un camarada mío Camarada, muy buen amigo Y socio también El negocio de la ropa es socio mío Este... Fernando Berrelleza está enfrente de Walmart Frente de Walmart, ahí está Selmanía Está un letrota grandote, Selmanía Reparación de teléfonos También venta de teléfonos Desbloqueos, iClub Todas esas cosas de teléfonos Él es especialista Y si él no se la arregla No creo que vea otro Mi gente, pues ya llegamos aquí con Don Trino Vamos a checar aquí con él Este, la opinión de las flores, de sus rosas, todo eso Le voy a pedir chance de que... ¿Qué tal? Ah, pues mire Como le dije ya rato Que le marqué este... Papel de información de las flores, todas esas cosas Ajá Es... Por lo que me puede ayudar a ustedes A hacer un video para una persona que me está pidiendo Muy bien Por ejemplo, esto, ¿para qué? Se está viendo que... Bueno, mira... Esta es la plaza de lechuga De hecho, pues la hortaliza Para aprovechar el tiempo... El tiempo, o sea... Adelantarnos al... Al tiempo... Por así decirlo Si ya hay lechuga ya... Sembramos aquí en las charolas Para... Tener listo Se adelanta como un mes Entonces... Ya para cuando se termina Ya tenemos la planta lista Para llegar y plantarla de volada Ah... Para ganarle al tiempo Porque como el calor se viene muy temprano Hay que aprovechar el clima templadino Como está ahorita Ah, o sea que es mejor plantar aquí Que en el mismo suelo Si, se siembra aquí Y aquí se pasa la tierra Y se... Se adelanta un mes Un mes entre que otro Oh... Y aquí mismo lo están echando cositas Fertilizantes Si, se le aplica en rechadores Están fumigando Y ya que llega un cierto tamaño Como en el caso de esta Pues ya se pasa... Ah, y aquí se saca Y se pone que así Si, por así decirlo Aquí está Lo sacamos Aquí está la raíz Hay que separarla Porque si... Viene hasta una plantita de tomate aquí Porque si se dejan juntas Entonces no dan bola O sea... Harían una bola Pero deforme O sea que quedaría muy fea Y debe ser... O sea que queda planta Es una... Es una... Es una lechuga Es una lechuga Y se pone más o menos a esta distancia Para dar margen al... O sea del espacio Para que forme el follaje Oh... Porque está muy juntas No crece Y aparte se estorba Es una competencia No... Así es Aquí están estos son los cubitos Donde sale Ya que se le aplicó todo lo que requería Ya está lista para la plantación ¿Ok? La planta la pues... Tarda como un... Veinte ocho días, un mes Paso menos por ahí Así es ¿Cómo la ven mi gente? Eh... Aquí un trino Agarra semillita La hecha aquí Y ya pues... La hace toda la onda Un mes Y hace toda esa cosa Para que sea una lechuga Una lechuga como esta ¿Estas son de ustedes? ¿Vieron? Que chula Si de hecho tratamos de no aplicar Productos tóxicos Siempre estamos al... 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 Saque esto Esta va a ser esto Esa es Esa es Y es la misma variedad Esa variedad se llama... Lucy... Lucy ground Es que... Gente pues ya entramos aquí con Don Trino Y piren esta cosa Verde no sé exactamente que sea Porque todavía negamos con... Compachacho Compachacho el especialista Pero todo esto es... No sé que sea ¿Ves que? Acelgas o... Otra cosa Y esto ponemos que no sepa Sandías Ah no Tomate Ey... Vamos para acá Vamos... Sígueme producción Pruebalo Pruebalo Tu para allá para adelante Para que te vea más parro Pruebalo Estás haciéndome en yermo A ver Está bueno A ver ese pasito Aguante A ver otra vez Una... Dos... Tres... Ok Están esos tomates Flores para allá Aquí es producción De flores De rosas Y Don Trino También produce Lo que son las verduras Que vende él A mí me ha tocado ver Que... Zanahoria Ya es que el repollo La lechuga El tomate El rábano Todo eso Yo he visto que... Que lo produce Un tomate Un señor que se llama Compachacho Es camarada mío Yo también lo conozco Cambrai Cebollita Cambrai Cebollita Cambrai Estás con unos huevitos Y mi mamá me iba a conocer ¡Chacho! Mira compachacho ya anda Vamos para allá Gente Mire le presento a compachacho De aquí a la sierra mi compa Cuente su historia ¿Hace cuánto que champeó usted aquí? Pues la verdad Yo tengo tiempo trabajando aquí con el señor Desde que estaba plebillo Me venía acá a dar la vuelta A champear por ratillos Y desde que estaba en la primaria De la salida de la primaria Me venía Venía para acá Igual en la secundaria Sí Y aquí Aquí nos quedamos así Aquí andamos trabajando Me gustó el trabajo Y aquí me quedé No pues sí Mientras nos vaya bien Aquí estamos Así es Uya tiene 65 años dice ¡Eh! Mentira mentira Está plebe Está plebe todavía Sí, sí, sí Usted me dijo mentira Que usted es el bueno Para que nos diga Cómo está la onda aquí Desde que se planta La flor Y ya que se hace injertos Y todas esas cosas Que usted es el bueno Usted anda cortando ¿no? Sí Pero los puedo llevar allá Por ejemplo los puedo cortar ahí Para explicarles Sí, sí, sí Ahorita aquí sí que anda cortando Para allá para venta Sí, para la venta de aquí Todos los días cortamos Gracias a Dios Tiene muchos clientes aquí Y así Está bien Gente vamos a cortar Espinacas Como puede Como puede Mira Unos brazos Allá Pura cañaña Pura cañaña Pura cañaña Para cortar la espinaca Es una planta muy noble Porque esta planta Tú la cortas Y vuelve a producir ¿Ah sí? Más le cortas Más le produce Y esta planta Tú la mantienes todo el año Todo el año te produce ¡Ah! Aguanta la galón ¿Esta? Sí, esta planta Esta planta se corta así Por boca Así como el vato del hombre araña Que le corta de un brazo Y le vuelve a salir Sí, le corta Mira ¿Esta es la que come Pompeye? Esta por eso cree que Tiene los brazos así como Ya esta La que mira mal Pues ya la Mira Queda la planta así Y aquí viene otra vez Mira Mira Aquí viene otra vez Mira la hoja Órale 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 O sea así queda Y vuelve Esto es otro Esto es otro Esto es otro Esta es la planta más noble Que te da Todo el año Si tú la mantienes Todo el año te produce Espinacas Y Betabel Betabel ¿Esto para qué es bueno este Betabel? Lo utilizo mucho con la gente Que está anemia ¿Anemia? Sí Andale, sí Este también con limoncito Muy bueno, ah Sí, así en picadito Como pico de gallo se pone Igual de mango Con este Con este Que hace la machaca Ajá Esto amarillito que es quelite Sí, es quelite Es la planta ya Es la flor del quelite ya Ajá Flores 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 O si el hijo de Chacho O si el hijo de Chacho O si el hijo de Chacho O sea que ya tiene Ya tiene El retollo trabajando aquí Por ejemplo esta planta que mira aquí Esta es la brocha ¿Brocha? Y así le llamamos la brocha Porque injerto Por ejemplo esta planta está injertada Lo que se ocupa es Quitar la brocha para que el injerto De hecho si se alcanzan a ver aquí Ahí está el rosal Este es el rosal Este es el rosal Aquí abajo Vamos a quitar aquí un poco la rama Para que alcancen a distinguir bien La brocha en sí cual es o como Mira por ejemplo Este es el injerto Se planta este palo Y aquí se injerta Ya que está grande Por ejemplo ahorita es lo que vamos a hacer Es lo que procede Cortarle este Se arranca todo eso Y ya queda cimbra Y este es el rosal Y ya está bueno para que produzca Ya se pude aquí Ya se corta Y ya empieza a echar brotos de abajo Y ya este se saca Y que o sea de todo eso Nomás queda de aquí Para abajo Para abajo Este barito nomás queda Este Por así decir este es el podo ya Este sería un podo Si ya de cuenta Más o menos Esta Por aquí así Si alcanzan a ver aquí las yemas Por aquí donde está el broto Ya de cuenta Dejas uno Dos Quizá tres Y rotos Y ahí le cortas para abajo Le cortas este Este y este Todo está para abajo ¿Por qué? Porque si tú lo plantas así Vas a poner injerto Pero esto Como crece más rápido Sí Te va a comer el injerto Lo seca Por eso es necesario quitárselo 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 Y en sí Ya que por ejemplo Ya se injerta Y ya que se injerta Cortas Corta los dos de arriba Que dejaste Y ya queda el puro injerto Puro injerto Y ahí sale otra vez Y ahí sale Y de hecho aquí abajo Ya que se corta todo eso Se le hace Esto así Así queda ¿Para qué? Para que eche raíz aquí Para que Nomás no tenga este pedazo Ya tenga todo esto Ahora ve Qué interesante Está la onda Parece que no Pero si tiene algún procedimiento Este palo ahorita Estuvo fácil Porque no tiene espina Sí Pero la mayoría Tiene espina Aparte de quitarle las yemas Primero le tenemos que quitarle espina Con las espinas Sí Mínimo hay unas 6 mil plantas aquí 6 mil plantas Sí Un gasato Sí Se llama Se dobla ¿Te das cuenta? El podo lo doblas a la mitad Sí No más para que Ya lo doblas a la mitad Y que quede Nomás que esté agarrando sabia Poquito Ya que crece Entonces así lo eliminamos ¿Por qué? Porque si tú lo cortas De un principio Así Tiende a acercarse Y se va Y se va Y se muere la planta Y se muere la planta Sí Tiene 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 algo de procedimiento No es nomás de De que Lo injerto Y lo corto De volada Así queda O sea Todo ese montón Todo eso Va a quedar así Así va a quedar Ya cuando estás asado Por ejemplo Miren Aquí está el injerto Ese es el injerto Este es el injerto Ahí está Miren Como está injertado Le ponemos Le ponemos globo Al injerto ¿Por qué? Porque el globo Con el mismo sol Se desintegra Sí Se cae Antes le poníamos bolsa Y le teníamos que quitar la bolsa Y ahora le ponemos bomba Y ya con el mismo sol Se desintegra la bomba Y ya queda así Globo Bombas Esas de piñata Sí De esas largas De las que usan los payasos Para hacer figuras Sí Ahí está Así va quedando ya Listo La producción Y así quedaría Ya limpio Se fue todo En las carnes asadas En las carnes asadas En los pozole En las carnes asadas Cierto Cambray Esta cebolla Ya va a quedar Para bola Para bola Sí Ya Ahí está Órale Y ya por el repollo Anda chambeando mi compa Al micar También de aquí A la silla de mi compa Este repollo Es una variedad grande Variedad grande Sí Este repollo Me ha llegado a cortar Un repollo hasta de 8 kilos ¿8 kilos? ¿Una mata? Sí, un repollo 8 kilos Me ha llegado a cortar Caso Ahí se nota Sí, sí Se ve bien grande En gandalla Si esto Por decir así Son chiquitos Este vamos a enfocar Está chiquito Pero ahí está Ahí está la bolita Ahí va creciendo Pena La bolita Aquí está otro Este normalmente La gente lo mira Blanco Porque Hay una variedad Que si se curen Solo Pero normalmente Se hace eso Pero lo hacen Ustedes como Trabajadores Sí Ok ¿Y eso para qué es? Para contar Para que no pegue el sol Esto es para que no Le pegue el sol Y no se ponga amarilla La blanca Ok, ok, ok O sea, como es color claro O sea, blanco Si le pega el sol Se hace amarillo Esta es bueno Es comestible y todo Pero nada más cambia La estética La estética Sí Y acá más repollo Sí Más repollo Bueno, no, mi gente Pues Todo esto tiene Don Trino Producción La Cien Producción La Cien Un saludo para la gente Aquí ¿Qué? ¿Manda saludos o qué? A la gente Sí, un saludo Para toda la raza La Cien Eso es todo Las flores Y colmoñito Toda la cosa Don Trino Colmoñito Nos ponen periódico La verdad No sé por qué Pero Flores Para separar los Ramón Nomás Aquí Le ponen agua Y aquí Entonces Don Trino Unas palabras Ah, pues A decir Con Juan Que vino A pedirnos Alguna información Sobre lo que Cultivamos Y con mucho gusto Leímos Lo mismo En la información Síganlo En su página El de Guasave El de Guasave Hay raza Que vive En Estados Unidos Que son familiares Que son familiares Y amigos En el DF En Guadalajara En Michoacán Aquí en todo Sinaloa En Baja California En Sonora Ya saben Aquí está El de Guasave Juan Agramón El de Guasave El de Guasave El de Guasave Gente, pues Ahí estamos Próximo video Ahí está We're home El de Guasave El de Guasave Gracias